Me gustó mucho el ambiente familiar que hay en Banca, los profesores, tú no eres un número, aquí no eres un número, aquí eres un estudiante con tu nombre y apellido y te conocen por eso. Aquí todo el mundo te trata súper bien, todos son bien educados, te ayudan en lo que pueden, te aconsejan, todos son mejores en verdad. Los profesores y las profesoras son así mismos, como si fueran también parte del mismo estudiantado. La profesora de nosotras, ella es excelente, nosotras llegamos hace poco en octubre y nos ha tratado de maravillas. Compañerismo es lo más que hay, diferente, no solamente en el taller mío, sino en todo, el compañerismo es un grupo enorme, es bastante, somos todos. Que vengan a orientarse, que vengan a orientarse, si no están decididos lo que quieren estudiar, que vengan a orientarse, que hay personas capacitadas para orientar y hablar de qué ofrece cada curso para que ellos tomen la decisión. Que se den la oportunidad, que miren los talleres a ver cuáles son más que les gustan, que en verdad, va a estar en su casa haciendo nada, que se sientan útiles en una profesión, que puedan echar para adelante. Tienen que venir para acá, en verdad. Que se animen. Si se animan, pueden hacerlo. En verdad, Banca es un sitio súper brutal, a mí me encanta.